Bienvenidos a todos a un nuevo video más para el canal, esta vez con un nuevo presupuesto para una PC Gamer económica. Una PC Gamer que por cierto nos va a permitir jugar a todos los juegos que existen en la actualidad, incluyendo los más pesados, como por ejemplo el Metro Exodus, Control, Battlefield V, Crysis 3 y otros más a 60 FPS, y los más ligeros como Fortnite o juegos de ese estilo a 144 FPS. El objetivo de esta PC no es solo que sea económica, sino que aprovechemos al máximo cada dólar que vayamos a gastar, siempre optando por la mejor opción en cuanto a componentes nos referimos, claro está por el menor precio, o sea, calidad-precio, y que a la vez nos permita jugar como ya dije a todos los juegos que hay en el mercado. Cabe aclarar que esta PC la pueden armar en cualquier país de Latinoamérica y España, ya que sus componentes son fáciles de conseguir y más o menos mantienen casi el mismo precio en muchos lugares, así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con los componentes. Empecemos con el procesador, y en el caso de este, yo recomiendo para este video, el Ryzen 3 3100, el nuevo procesador de gama baja de AMD de tercera generación. Pero cuidado, el hecho que te diga que es de gama baja, no quiere decir que sea un procesador más del montón o un mal procesador. Como ya sabrán por el título, este es un presupuesto para una PC gamer, y por lo cual priorizamos siempre tener el mejor rendimiento en gaming. Y este es un procesador que rinde mejor que un procesador muy conocido de gama media de AMD, que por cierto es de generación pasada, el Ryzen 5 2600, como ustedes mismos también pueden comprobar en pantalla. Pero ya vamos a hablar de esto con más detalle luego, primero empecemos con sus características. Este procesador cuenta con 4 núcleos y 8 hilos, tiene como frecuencia base 3,6 GHz y como frecuencia turbo, cuenta con 3,9 GHz. Es de la tercera generación de Ryzen, lo que quiere decir que cuenta con la arquitectura Zen 3, que cuenta con mayor rendimiento mononúcleo, mucho mejor que la segunda generación. O sea que en pocas palabras es mejor para gaming que sus antiguos compañeros de gama similares, como el Ryzen 3 3200G o el Ryzen 5 3400G. Y es gracias a todas estas características, aunque un poco más en especial el que sea de tercera generación, que rinde mejor que el Ryzen 5 2600, en gaming y en otras tareas, como pueden ver en pantalla. Quizás se pregunten cómo es esto posible, si el Ryzen 5 2600 tiene más núcleos. Pues como ya sabrán, como ya había contado en un video, el rendimiento en videojuegos de un procesador no solo depende de los núcleos, depende también de las frecuencias, o sea los GHz y la arquitectura. En este caso, la tercera generación, o sea casi toda la serie 3000 de Ryzen, los Zen 2. Esta arquitectura potencia el rendimiento de cada núcleo de un procesador, y esto beneficia mucho a la mayoría de videojuegos. Es por eso que este Ryzen 3 3100 rinde mejor, a pesar de contar con menos núcleos, y no solo eso, también en rendimiento general. O sea, ya saben, para renderizar videos u otro tipo de trabajos ajenos al gaming. Este rinde muy similar al Ryzen 5 2600, por esa misma razón de la arquitectura del Ryzen 3 3100. Y lo mejor de todo, es que este procesador se consiga a un precio muy razonable de 100 dólares. Así que como se dan cuenta, es muy buena opción para gaming y para todo tipo de trabajos. Pero bueno, vayamos al siguiente componente de este ensamble, la placa madre. Como ya sabrán, las tarjetas madre no determinan el rendimiento de una PC. Es más bien como el cimiento que conecta a todos nuestros componentes, y no determinan significativamente el rendimiento de la PC. Entonces, ¿qué ventajas trae una tarjeta madre más cara? Tenemos, por poner algunos ejemplos, detalles estéticos, el RGB, o por ejemplo tener más puertos USB. Ah, y también te permiten hacer un mayor overclocking, que básicamente consiste en aumentar las frecuencias de un procesador, y así aumentar un poco su rendimiento. Pero que la verdad en los Ryzen 3000, no aumenta mucho el rendimiento, ya que el overclocking está muy limitado. O sea que no vale la pena hacerlo. La verdadera preocupación sería encontrar una placa madre que sea compatible con el procesador que vayamos a usar. Y afortunadamente, todas las placas madre a partir de una A320, son compatibles con cualquier Ryzen serie 3000. Por lo cual no es mucho problema. Entonces, sin irnos a lo más barato, una placa madre de la serie B450 de Ryzen sería lo ideal, y una que no sea muy cara. Y en este caso elegí una B450 DS3H de Gigabyte. Esta placa madre cuenta con 4 ranuras para memoria RAM de hasta 3000 MHz, y otras características importantes. Además de que nos permite hacer overclock moderado a nuestro procesador. Acá podemos ver más a detalle sus características. Por lo cual, esta placa no está tan mal. Con esta placa madre tenemos todo lo que necesitamos para nuestra PC. Siguiendo con el tercer componente, tenemos a la memoria RAM. Acá no tenemos mucha ciencia. 8 GB me sigue pareciendo una capacidad razonable si queremos ahorrar. Esto no quiere decir que no podamos ampliar en un futuro. Ya que de hecho la placa madre que elegimos nos lo permite. Pero para empezar, no está mal 8 GB. En el caso de las frecuencias, 3000 MHz es lo ideal, y funciona muy bien con los Ryzen 3000. Y siempre recuerden que sean memorias RAM del tipo DDR4, que es la que admite la placa madre que elegimos. Fuera de esas características, creo que no hay nada más importante para resaltar. Siempre hay que cumplan con esas características y no sean muy caras. Cualquier marca que sea medianamente conocida está bien. Aunque vi unas económicas XPG y también unas Crucial Ballistic a buen precio. Pero como digo, mientras estén a buen precio y no cuesten más de lo normal, está bien. Ya si quieren una con RGB, va a costar un poco más. Pero si están dispuestos a gastar, adelante. Pero como acá tratamos de economizar, optó por una sin RGB. Normalmente las memorias RAM con las características que mencioné suelen costar 45 dólares. Y en el caso del disco duro, 1 TB me parece razonable. Para almacenar los juegos que mayormente vayas a jugar. Y te va a ir de maravilla, ya que 1 TB es una gran cantidad de espacio. Ya si te animas, puedes agregarle un SSD para que encienda un poco más rápido la PC. Pero un disco duro tampoco es que sea una tortuga al encender la PC, por lo que no está tan mal. El SSD es más como un lujo, pero si puedes permitírtelo, está muy bien. Un disco duro de 1 TB de 7200 revoluciones por minuto, te sale más o menos 45 dólares. Ya sea de cualquier marca. Seguimos con la fuente de poder. Yo acá recomiendo una fuente de poder de por lo menos 500 watts. Que es más o menos lo que va a consumir esta PC. Y que por lo menos cuente con una certificación 80 Plus Bronze. Lo que garantiza un 85% de eficiencia. Y que sea de marcas más o menos reconocidas. Que son los que usualmente cuentan con buenos componentes internos. Pero esto es relativo. En el caso de este ensamble, yo voy a recomendar una fuente de poder Corsair de 500 watts 80 Plus Bronze. Que usualmente se consigue a 50 dólares. Que es un precio muy razonable. También tenemos fuentes de poder de la marca EVGA Cooler Master. Así que escoge la que tenga el mejor precio. Ahora si vamos con el componente más importante. El que va a determinar en gran medida la potencia de esta PC Gamer en el tema de videojuegos. Así es señores. La tarjeta gráfica. El componente encargado de renderizar los videojuegos que vayamos a jugar. Por esta razón es que es un componente muy importante. Y ya que tenemos un procesador muy decente y capaz. Necesitamos una tarjeta gráfica igual de decente. Y en este caso tenemos a la 1650 Super de NVIDIA. Una tarjeta gráfica que se ha hecho muy popular por su bajo precio. A diferencia de su antecesor la 1650. Esta si vale la pena debido a que solo cuesta 10 dólares más. Y es un 25% más potente que la 1650. Aunque esto varía dependiendo del videojuego que vayas a jugar. Tiene un rendimiento muy parecido a la RX 580 de AMD. Aunque con menor consumo. Y con el códec New NBank. Que ayuda a reducir la pérdida de rendimiento al momento de hacer streaming. Y guardar nuestras partidas de videojuegos. O sea los gameplays. Ahora veamos las características más relevantes de esta tarjeta gráfica de NVIDIA. Cuenta con 1280 CUDA Cores. Tiene una frecuencia base de 1530 MHz. Frecuencia turbo de 1725 MHz. Capacidad de memoria VRAM de 4 GB. GDDR6. Todos estos datos al final nos pueden dar una idea de cómo va a ser el rendimiento de esta tarjeta gráfica. Pero solo eso. Una idea. Al final no tendremos la certeza de cómo rendirá exactamente en nuestros juegos favoritos. Pero no se preocupen. Al final será probada y testada en algunos videojuegos. Y ya como último componente tenemos el gabinete o case. Que es donde se refugiarán todos los demás componentes. Al final en este componente lo que más importa son tus gustos estéticos. Ya que los hay de todo precio y tipo. Claro, mientras más costoso sea un gabinete. Tendrá más características como por ejemplo. Más tamaño y amplitud. O mayores detalles RGB. Como mayor número de ventiladores. Aunque estos se pueden comprar aparte. Solo cuida que el espacio que haya en tu gabinete sea el indicado para tus componentes. Por ejemplo, si compras un gabinete micro ATX. La placa madre también debe ser micro ATX para que no tengas problemas. De la misma manera con el ancho del gabinete. Para que tu tarjeta gráfica quepa sin problemas. Para este ensamble yo elegí el gabinete Deepcool Shield B2. Con un precio de 53 dólares más o menos. Pero como digo. Escoge el gabinete que más te guste. Y a la vez que tenga un buen precio. Esa es la recomendación que yo les puedo hacer en el caso de gabinetes. Bueno, luego de ver todos estos componentes. Y tener la PC casi completa. Tenemos que la PC más o menos nos costará 585 dólares más o menos. Este precio puede variar en distintos países y tiendas. Pero difícilmente pasará a los 600 dólares. Ahora sí, veamos las pruebas en algunos videojuegos. Para que vean que tal rinde esta PC. ¡Suscríbete! 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 Luego de ver todos estos resultados, vemos que esta PC es muy capaz de correr todos los juegos que existen actualmente en configuraciones variadas dependiendo del juego, pero si es posible correr a más de 60 FPS en juegos muy pesados y exigentes, en juegos livianos e esports a más de 144 FPS, también para edición de video y streaming te irá de maravilla, por lo cual esta PC es muy buena opción si quieres una PC económica para jugar a todos los juegos que existen actualmente. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy, con esto acabamos este ensamble, espero les haya gustado el video, no olviden darle like al video y suscribirse si les gustó, hasta la próxima.